Hola, estoy aquí para explicarte lo que es Fireball. Es la nueva característica para los juegos de Pick 3 y Pick 4. La opción de jugar con Fireball le da la oportunidad de añadir un número y mejorar las probabilidades de ganar premios. Una vez que los números ganadores han sido seleccionados para los juegos Pick 3 y Pick 4, una bola adicional se escogerá para el Fireball de un grupo de bolas enumeradas y no enumeradas para el sorteo de cada juego. Si sale una bola enumerada de Fireball en el sorteo y usted ha seleccionado la opción de jugar con Fireball, puede ganar automáticamente, siempre y cuando el número de Fireball puede reemplazar cualquier número dentro de los números escogidos para crear una combinación ganadora. Ahora, veamos cómo se juega. Primero, pídale un boleto de juego al vendedor de lotería. Los juegos de Pick 3 y Pick 4 que usted adora y conoce son los mismos de siempre y no cambiarán. Dependiendo del juego, usted todavía selecciona su propia combinación de tres o cuatro números. Al igual que su tipo de juego, existen diferentes tipos de juegos de cual puede seleccionar. Puede encontrar una lista completa de diferentes tipos de juegos en IllinoisLottery.com. Para jugar cualquiera de estos juegos con la opción de Fireball, simplemente marque el lugar donde aparece en el boleto. El seleccionar el Plus Fireball aplica a todos los juegos marcados en el boleto. Fireball le da la oportunidad de añadir un número para crear una combinación de números ganadores. El costo de añadir la opción de Fireball es el mismo precio que el de su boleto básico. Por ejemplo, si yo apuesto 50 centavos y quiero añadir la opción de Fireball, sería 50 centavos adicional, creando un total de un dólar por el boleto. Digamos que ya usted tiene su boleto. Y ahora, ¿cómo gana con el Fireball? Sigamos el mismo ejemplo. Si usted apuesta 50 centavos para jugar el 2-5-3 straight con Fireball, ese boleto costaría un dólar y los resultados del sorteo fueron 1-5-3 con el número 2 de Fireball, podría intercambiar el número 1 por el número 2 de Fireball para que combine con sus números 2-5-3 y ganaría 250 dólares. Adicionalmente, si sus números combinan con los números ganadores y el número de Fireball es igual a uno de sus números preseleccionados y sus números combinan con los números de acuerdo a su tipo de juego, usted recibirá un premio adicional. En este ejemplo, digamos que usted apostó un dólar en el juego Pick 4 jugando 1-1-1-1 straight y los resultados del sorteo fueron 1-1-1-1 y el número de Fireball que seleccionó fue 1. Usted ganaría 5 veces. Ganaría primero por lograr la combinación de números ganadores y luego 4 veces más, ya que podría reemplazar su número 1 con el número 1 de Fireball. Usando este mismo escenario, ellos ganarían $25,000. Las probabilidades de los jugadores ganar han aumentado simplemente añadiendo la opción de Fireball a sus boletos de Pick 3 y Pick 4. Los sorteos de Pick 3 y Pick 4 son todos los días a las 2 y 40 pm y 9 y 22 pm. Todos los resultados y la información de pagos de premios están disponibles en IllinoisLottery.com. Espero que disfrute jugar Pick 3 y Pick 4 con la opción de Fireball. ¡Buena suerte!